Hola a todos y bienvenidos a Convolivar. En el video de hoy compartimos el artículo insensato, escrito por Melvin Mañón. Comencemos. La propuesta del Colegio Médico Dominicano y otras entidades para extender el toque de queda a las 24 horas es insensata, peligrosa e inviable. No hemos sido capaces como sociedad ni como Estado de imponer plenamente el toque de queda actual ni tampoco el distanciamiento social pautado. Las autoridades carecen del vigor, la credibilidad y los recursos para imponerlo a plenitud y el cuerpo social no reconocen la disciplina y el respeto a la ley una salvaguarda. Por lo tanto, radicalizar un toque de queda que aún parcialmente no ha podido consumarse solamente invita a un incremento de las violaciones y un descontrol mayor. El curso de acción es insistir en el cumplimiento de las medidas actuales, no ampliarlas. Muy pronto, en cuestión de días, empezaremos a sufrir escasez de suministros alimenticios, entre otros, y fallos más frecuentes y largos en las redes de servicios. Ni el campo con camiones, ni aviones, ni barcos, están reponiendo inventario en los mercados, almacenes y supermercados a la velocidad que los mismos están siendo desalojados. Si quieren sumar a estas dificultades emocionales derivadas del encerramiento, la violencia y desorden que derivan de la escasez de comida, agua, servicios, etc., procedan entonces con el toque de queda de 24 horas. Para los más pobres, el encerramiento y la distancia social son más críticos y penosos que para los que tenemos televisión, cable, internet y juegos, libros, en mi caso, computadoras, tablets y demás. ¿Qué quieren entonces? ¿Convertir cada hogar en una bomba de tiempo y llenarlo de violencia? Primera, imitar no es malo per se. Imitar sin percatarse de las diferencias entre un contexto y otro es insensato. Ojalá que las autoridades desestimen esa propuesta que no impedirá la expansión de la epidemia, pero sí aportará más temperatura, descontento y violencia al entorno, sin contar con que se prestará a nuevas formas de abuso y arbitrariedades. Cada vez que fracasamos en imponer a la gente una ley o una disposición, el desorden se multiplica porque desacredita la ley y la autoridad a supuesta imponerla y además desacreditarla a todos los demás, revelando su insensatez. Insensato, escrito por Melvin Mañón y que hemos compartido hoy. Gracias. No se olviden de darle a la campanita para notificarle. Y síganos por YouTube. Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.